Coutrina y Convenios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sección 125. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Nauvoo, Illinois, en marzo de 1841, concerniente a los santos del territorio de Iowa, Igua. 4. Los santos han de edificar ciudades y congregarse en las estacas de Sion. ¿Cuál es la voluntad del Señor concerniente a los santos del territorio de Iowa? De cierto, así os dice el Señor, si los que llevan mi nombre y están tratando de ser mis santos quieren hacer mi voluntad y guardar mis mandamientos concernientes a ellos, 5. Congréguense en los lugares que les señalaré por medio de mi siervo José y edifiquen ciudades a mi nombre, a fin de que estén preparados para lo que está reservado para una época que está por venir. 6. Edifiquen una ciudad a mi nombre sobre el terreno que está frente a la ciudad de Nauvoo 7. Y dicele el nombre de Sarayana. 7. Y los que vengan del este, del oeste, del norte y del sur, con deseos de morar en ella, establezcan su heredad en ella, así como en la ciudad de Nashville, o en la de Nauvoo, y en todas las estacas que he indicado. 7. Dice el Señor. 8. Y los que vengan del este, del oeste, 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 del oeste